Hola, soy Lala y vas a escuchar esta entrevista en Estereofónica. ¿Qué tal amigos de Estereofónica? Una vez más, nos encontramos aquí para hablar de los artistas y el día de hoy tenemos una artista maravillosa, una invitada que viene desde el Perú. Estamos hablando de la cantautora y música limeña Giovanna Núñez, conocida en el mundo artístico como Lala. Lala lleva más de 10 años haciendo música y quiere darnos a conocer unas nuevas noticias y bueno, vamos a hablar un poquito. Pero lo más importante, Lala, cuéntanos un poco cómo empieza tu carrera musical. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por recibirme aquí en este espacio. Te cuento un poco cómo empezó mi música. Yo no estaba pensando en dedicarme a la música, no sabía ni siquiera que podía componer. Me hubiera gustado hacer música desde chica, pero no, no estudié. Fue una cosa autodidacta y además espontánea. Y fue más o menos cuando tenía ya 22 años que hice mi primera canción y me sorprendí muchísimo de cómo funcionaba una canción porque es algo que aparentemente es una estructura, ¿no? Nada más, pero comunica a personas y eso es algo muy sutil. Entonces, como algo así que es del mundo casi material, ¿no? Es una forma que tiene un inicio, un fin y partes, puede hacer cumplir una función así tan íntima, ¿no? Tan profunda y me gustó. Y en adelante, bueno, seguía estudiando lo que estaba estudiando en ese momento y años más tarde me dediqué de lleno. Y tú empezaste con Pie Derecho. Ese primer álbum llamado Rosa quedó incluido además entre ese listado de los 50 fonogramas más, las canciones más bellas del Perú. Queda además destacado como un ejemplo de la diversidad cultural del Perú. Y bueno, tengo entendido que también incluso te apoyó el Ministerio de Cultura del Perú en algún momento se involucró en ese primer proyecto. Soñaba tanto ese amor Ser mermelada de algún pan con mantequilla Pero algo en mí todo cambió No, en ese primer proyecto, ese primer proyecto tuvo ese reconocimiento de ser uno de los fonogramas, de los 100 fonogramas históricos del Perú que daban cuenta de una diversidad cultural, sí, bueno, bajo el criterio del curador de ese momento, me incluyeron ahí y sí era, digamos, la persona más joven de ese listado y de las pocas mujeres que habían, ¿no? Pero el Ministerio, como a muchos artistas del Perú me ha apoyado desde sus convocatorias para movilidades a festivales internacionales o a otro tipo de proyectos, ¿no? Pero sí, sí también he recurrido al Ministerio como muchos artistas para lograr nuestros objetivos musicales, ¿no? Estupendo, Lala Y hablando de esos siguientes ejercicios musicales que tú hiciste has participado, has logrado estar en colaboraciones con Vicente Cicuentes he visto que has trabajado con El Español Muerto, El Canca ¿Cómo ha sido entonces de ese primer álbum a ya la experiencia de una carrera y de un conjunto de apariciones y actividades con otros artistas? Bueno, creo que conocerse entre colegas, entre músicos es muy enriquecedor hay una especie de espíritu común que cuando nos encontramos nos comportamos como duendes de la misma aldea de alguna manera y por eso es tan rico compartir con los artistas que has mencionado con Vicente, con Muerto con El Canca he compartido el escenario y con GP he compartido una canción una grabación que se llama Invierno que es una bachata como la que acabo de sacar es una bachata que está en su disco Estilo Libre y eso me gustó muchísimo también porque queda registrado como esa empatía entre músicos Hay algo maravilloso también en este proyecto hay un video colaborativo La idea es que compartir a través de las redes información que los fans, que los seguidores retroalimenten envíen un contenido y con eso tú vas a construir una pieza video y entonces estaremos hablando de un video hecho en colaboración con tus seguidores ¿Cómo es esto? Lala, cuéntanos un poquito de esta idea y de este proyecto Lo que pasa es que el video que mencionas es el video que estamos queriendo hacer para mi primer single que se estrenó el 12 de febrero que es una bachata romántica que se llama Milagros que la escribí para para la esposa de un primo que falleció y habla del amor a través de la vida más allá de este mundo y entonces queríamos invitar a las personas a que bailen con o para sus seres queridos y podamos incluirlos en un videoclip que es un video fan en realidad es un video compuesto por todas las personas que quieran bailar esta canción Estupendo Como dices tú hay amores que van más allá hay amores que que trascienden lo familiar lo personal y enriquecen esta experiencia esta canción en particular fue muy complicada de componer exigió mucho de parte tuya más allá de lo musical No todo lo contrario tú sabes que mi primo y yo somos primos que compartimos nuestras abuelitas nuestras abuelitas eran hermanas y cuando falleció su esposa Milagros habíamos perdido muchos familiares había muerto mi abuela había muerto su mamá mi mamá mi abuelo estábamos como en una racha muy triste ¿no? y esta canción después de que me enteré de esta noticia triste yo la soñé entera o sea soñé la letra me desperté y tenía la canción y la canté pues lo más creo probablemente es la canción más espontánea que he compuesto y y este y existe la sospecha de que me la han dictado las abuelas ¿no? porque habla de figuras muy religiosas tuviste una asistencia una asistencia del más allá tuviste sí porque hasta la letra no es como muy mi estilo porque habla del paraíso y figuras bien cristianas como la de las abuelitas ¿no? claro que sí Lala estás además de este proyecto además estás ahora con Altafonte Network estás en estás en la en la empresa en la casa de artistas como Gilberto Gil Pedro Guerra Silvio Rodríguez ¿cómo cómo has sentido también esta nueva etapa y este nuevo equipo de trabajo con la salida de este de este nuevo proyecto? Bueno yo desde que desde hace muchos años distribuyo mi música a través de Altafonte que es una empresa de distribución digital ¿no? y siempre me gustó mucho trabajar con ellos por la calidez por el por lo humano de su trato y y ahora trabajando un poco más profundamente en este proyecto ya como más comprometidos con mi proyecto siento lo mismo ¿no? y los conozco más y siento más aún ese trato y esa perspectiva humana que tienen del trabajo ¿no? si bien la música también es un se hace empresa y se hace negocio con la música lo que me gusta de trabajar con ellos es que está por delante la sensibilidad está el gusto está hasta diría yo que el afecto ¿no? porque es un trato así cercano que bueno Lala tú nos acabas de comentar como el 12 del mes pasado el 12 de febrero habías hecho el lanzamiento de esta nueva canción pero además tienes una sorpresa para este 12 de marzo ¿verdad? sí 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 cuéntanos entonces ¿qué debemos que lanzas tú este 12 de marzo? voy a lanzar una canción que se llama Paracas Cavernas que es bueno Paracas Cavernas es un estadio de una cultura precolombina de nuestro país el Perú y es una cultura que costera sobre todo muy rica pero de las islas Paracas de la costa sí y se desarrolla también en un en un espacio donde hay tormentas de arenas a las que se le llaman Paracas entonces en esta canción se le pide a una una diosa imaginaria que es la Paraca la tormenta de arena que que nos cubra para escapar de la opresión de un hogar patriarcal porque es una canción sobre la vida doméstica muy oscura muy triste pero pienso que hay que hablar un poco de eso ¿no? de la vida doméstica como un espacio tan endulzado por fuera pero quien quien sostiene toda esa dulzura a veces está exprimida ¿no? sí de acuerdo Lala suponemos que ya volvemos a la normalidad ¿no? ya estamos saliendo de de este año tan singular y tan particular ¿qué viene entonces para Lala además de estos lanzamientos en cuanto a actividades ¿cómo están tus planes y ¿cuándo estarías visitándonos aquí en Colombia? bueno yo he ido a Colombia dos veces y me encanta me encanta ir me encanta el público de ella me encanta el trato de las de las personas que me han llevado allá me gusta todo el aire la comida el paisaje la música ojalá que pronto pueda ir de verdad ojalá que pronto me encantaría sería de hecho el 2020 tenía planeado un viaje a Colombia y no se pudo nos encantó tenerte en Estereofónica estaremos muy al pendiente de este nuevo lanzamiento y por supuesto de escuchar que vienes pronto a visitarnos entonces muchas gracias por haber compartido con Estereofónica y nos estamos viendo muy pronto estuvimos con Lala del Perú muchas gracias a los oyentes de Estereofónica ok gracias